En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido... Tiro libre tras un fallo tempranero. Muy buen anticipo del balón. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Todo pelota en la barrida. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Vidal. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. ¡Ahí está la ventaja! ¡Y el balón que se va muy cerca del palo! Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil descontrolarla, se ha escapado. Pudo hacer mucho más. Arturito Vidal. El balón está suelto. Entra el zona de peligro. Esta jugada... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué goloso! ¡Gol! Ahí está, Marito. Han conseguido el gol que rompe el empate, que los acerca la promoción. Pero le queda mucho al encuentro. No es tan como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos. Yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás. Para mi gusto, este equipo debería seguir jugando a la ofensiva y tratando de marcar ese otro gol que le dé la tranquilidad. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. ¡Qué bien que ha jugado la pelota del tango! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Y el tiro libre que se quede en las manos del portero enorme. Luisito Suárez. Mueve muy bien la pelota. Venían tocando bien la pelota, pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla. Thomas Müller. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. ¡Müller! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Iván Raquitiz. Luisito Suárez. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega y pasa. Gol. Gol. El equipo lo tiene todo de cara. Imposible que se les escape la cinzo. A falta de una fecha nada más en la temporada. Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a jugar en el palo. Y esa pelota entró justo al ladito. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Arturito Vidal. Le sacan el balón y se escapa. Iván Raquitiz. Messi. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Transporta la pelota a zona de ataque. Frank Ribery. Con la pelota a Lava. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se viene. Le va a pegar. Neymar. Con la pelota a Sergio Busquets. Esa pelota regresa. Se acerca a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Centro al área y busca crear peligro. Robert Lewandowski. Se acerca y crea peligro. Messi. Luisito Suárez. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Muy peligroso el juego de pelota parada. Y es amonestado por esa falta. Ha sido una tancada de libros de texto sin rebote alguno. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Ahí va el tiro libre. Hasta parece fácil con un arquero así. ¿Habrán preparado algo para el córner? Lo han parado en cinco. Robert Lewandowski. Ahora Jordi Alba. Y ni está. Neymar. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Hace bien el defensor anticipando un centro que llevaba peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Aquí puede haber una oportunidad. Arjen Robben. Vámonos al entretiempo. Arranca ya el complemento del partido. Arjen Robben. Pelota que regresa el compañero. Messi. ¡Epa! Este es buena. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Rápidamente devuelve la pelota. Arturito Vidal. Tienen ganas de remontada. Miller. Gran atajada, pero sigue el juego. Le mete manos a la pelota. Recibe y toca de nuevo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Va el disparo al arco. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Philipp Lahm. Thomas Müller. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Philipp Lahm. Diego. Robert Lewandowski. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Neymar. Qué bien como se juntan. Qué manera de perder el balón. Iván Rakitic. Neymar. Le queda... Desde nuestra posición, esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. Javi Martínez. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Mats Hummels. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Iniesta. Con la pelota Sergio Busquets. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Vidal. Juega el balón de vuelta. Arjen Robben. Se acerca zona de ataque. Diego. Ahí está la pelota de cualquiera. Y devuelve la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Diego. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Neymar. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Iván Rakitic. Ahí está la pelota regresando. Suárez. Le saca la pelota que sigue libre. Iniesta. Neymar. Arturito Vidal. Messi. Se están adueñando de la redonda. Iván Rakitic. Y el traslado que queda en un rival. transporta la pelota a zona de ataque. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Bien. El fondo tapando el centro. Bienvenida. Sí. La recuperación de la pelota. Tomás Müller. Diego. Entra el jugador y quizá tenga una. Peligro, peligro. Se viene un centro al área. Buen rechazo del arquero. Han salido enchufados. Se nota en el trámite del partido. Y el resultado es reflejo de eso. Le pega y le pega bien. Cambio en la posesión del balón. Diego. Balón interceptado en la mitad del campo. Iván Rakitic. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Le pega, le pega. Muy buena atajada de este arquero. El árbitro señala un tiro de esquina. Messi. Robert Lewandowski. Le acaban de sacar la pelota. Suárez. Ha conseguido muy bien ese balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Sergi Roberto. Que sigue, dice el árbitro. Neymar ha estado pasando la pelota como un genio. ¡No es! ¡Iniesta! Arturito Vidal. Pierde el control del balón. Acá ya no se jugará más al fútbol. La victoria es para el Barcelona. Vamos. Nos han contado. nos han contado.